Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Durante esta mañana nosotros estuvimos ahí en el sector del cruce Bocasur, esto en San Pedro de la Paz, donde recordemos ocurrió este fatal accidente el día viernes, en donde murieron siete personas y hay otras cinco que se mantienen en estado de gravedad, incluso una de ellas en extrema gravedad. En este sentido estuvimos conversando con algunos de los vecinos que llegaron hasta ahí porque anunciaron que buscarán interponer un recurso de protección, esto debido a que dicen han sido sometidos a una zona de sacrificio vial, de ahí en tanto que estén sufriendo, dicen ellos, con la congestión para salir desde Bocasur, desde Michahue, así como también el taco en la ruta 160. También se refirieron algunos de ellos a lo que fue el accidente del día viernes, donde también pidieron al gobierno soluciones, dijeron de hecho que la restricción no basta para poder solucionar lo que está ocurriendo en San Pedro de la Paz, también todo lo que es la ruta 160, que no solamente afecta a la comuna de San Pedrino, sino que también prácticamente a todo el Gran Concepción. Pasemos a escuchar parte de las declaraciones donde vecinos se dieron cuenta de lo que ocurrió ahí durante la mañana. Escuchemos lo que nos contaron. Es evidente que es necesario que puedan venir autoridades a conversar con los vecinos de acá de Bocasur, conversar con los dirigentes y conocer la realidad que viven aquí día a día. Ahora hay poco tránsito. La tercera y la cuarta vía no están tomadas, pero lo que ocurre frecuentemente es que las vías están colapsadas, las buses no pueden entrar, los que vienen a Bocasur y la indolencia que viven los vecinos acá por el abandono, la segregación. Acá no existe una estación de biotren, lo cual no es entendible. No puede ser que acá en San Pedro de la Paz las personas se levanten a las 5 de la mañana para ir a su trabajo y de regreso sea un caos. San Pedro se ha convertido en un caos. Por el tema de los tacos, bueno acá hace falta muchas cosas, pero lo más terrible son los tacos, la locomoción, que ahora uno ve que no hay locomoción. No hay locomoción en realidad acá en San Pedro. Cada vez se sienta con las organizaciones de la población para ver cuál va a ser la solución. Lo que hemos tenido son parches y declaraciones políticas del alcalde y de nuestro gobierno provincial, que se implementó el año pasado una consulta para medidas que fueron insuficientes para los pobladores de Bocasur, que somos cerca de 60.000 personas que estamos hoy día atrapadas en estos lugares. Si en este momento una ambulancia quiere entrar no puede, si en este momento bomberos quieren salir a algún lugar tampoco puede. No sé qué más están esperando las autoridades para solucionar este problema. También conversamos con el alcalde de San Pedro de la Paz, Javier Guiñes, quien tocó varios temas. Dijo que ya primero que no tiene prácticamente participación en la empresa, en San Pedro del Mar, ¿verdad? Que él, aparte de eso, es dueña, es dueño, digo, de un 33%, pero dijo que no tenía participación, al menos en la práctica. También se le consultó respecto de lo que él había esperado, de la evaluación de esta restricción vehicular parcial que se implementó en San Pedro de la Paz. Dijo que no eran soluciones que estaban acordes a lo que necesita San Pedro, de hecho dijo que son soluciones centralistas impuestas desde Santiago. Los invito a que pasemos a escuchar parte de las declaraciones del alcalde de San Pedro de la Paz, Javier Guiñes. Está bien, los puentes se están construyendo, pero eso no es necesario para la movilidad interior. Y nosotros, esta comuna crece exponencialmente y no va a la par con lo que significa la estructura vial, no va a la par. Entonces hay un problema, expondo aquí, y tenemos que ponerlo en la mesa, el señor gobernador está consciente de esto, la delegada también, todos estamos conscientes, pero ¿cómo llega el recurso? Es insuficiente el recurso de la región. Tiene que haber recurso nacional del Estado, tiene que haber una medida de parte incluso del presidente, porque él tiene facultades para hacerlo. Para poder invertir rápido y poner los recursos aquí en esta parte de la región. Bueno, escuchábamos algunas de las declaraciones también del alcalde Javier Guiñes de San Pedro de la Paz. Eso sí, hay algunos concejales que están pidiendo al alcalde que aclare la situación que tiene él con la empresa, con la empresa de buses San Pedro del Mar, ya que él tiene un 33% de participación, también es dueño del terreno donde se ubica el terminal. Así lo dijo el concejal Felipe Vázquez, con quien también pudimos conversar durante esta mañana. Escuchemos también sus declaraciones. Son medidas centralistas, no son ni siquiera medidas que están pensadas en la región, ni siquiera las autoridades en la región han visitado la zona seno que es San Pedro de la Paz después de este grave accidente. Por tanto, hay una inconformidad respecto a las medidas de la restricción vehicular y la locomoción colectiva, que es lo que necesitamos, mejor transporte. No estamos conformes con estos anuncios, si es que no se soluciona el problema de la conexión vial de fondo, que tiene que ver con inversión pública, recursos en esta comuna. Así que esa es una de las acciones que vamos a tomar hoy día en la tarde y los vecinos nos han propuesto movilizaciones hacia Concepción, hacia Santiago y es lo que vamos a evaluar hoy día junto a la comunidad. Bueno, parte de lo que ha estado ocurriendo durante esta mañana, esto en vista de lo que ocurrió también el día viernes, no solamente con lo que ocurrió el día viernes, sino que también con lo que ha estado ocurriendo con el puente ferroviario, que recordemos se encuentra sin poder operar y lo que complica a los vecinos del Gran Concepción, que se dirigen precisamente desde Concepción a Coronel, también pasando por San Pedro de la Paz, debido al uso del biotren. Informó en las imágenes Andrés Soñate, Óscar Valenzuela para Noticias, Canal 9, Bío Bío Televisión. Muchas gracias.